Un caso especial es el que se ha hecho en la ciudad de Lima a razón de una investigación que se realiza aquí en el Cusco se logra establecer que una mafia de traficantes de drogas trataban de llegar de la ciudad de Lima, de Huánuco a Lima, de Lima a Cusco una buena cantidad de marihuana motivo por el cual sabíamos que en Lima, la llegada de Huánuco a Lima pero no sabíamos cómo iban a traerlo de Lima para el Cusco al realizar la intervención en Lima logramos identificar a tres personas que estaban portando toda esta cantidad son en total 37 kilos, 100 gramos una buena cantidad que estaba haciendo, el destino era Cusco entonces hemos neutralizado la llegada de esta cantidad de drogas a la ciudad de Cusco en un vehículo estaba siendo transportado para hacer la entrega a otra persona que iba a traerlo para el Cusco entonces en ese momento hacemos la intervención